Es algo súper útil, nosotros al tener una producción propia buscamos aplicar todo esto de llevar distintos tipos de registros, de tener todo más organizado, ya que uno en el campo por ahí es un poco más complicado mantenerlo organizado, entonces justamente buscamos poderle transmitir a quienes vienen después de nosotros esto de llevar registros para a la hora de sacar si fue o no productivo nuestra raza, nuestro campo, es más fácil tomar esos datos. ¿Han tenido partes teóricas y prácticas también? Sí, hemos tenido partes teóricas y prácticas, cuando fuimos un viaje a la UADA junto con los chicos del Colegio Castañari, ahí pudimos ver un poco más lo práctico y en las clases que tenemos acá virtual es más teórico. En la clase anterior pudimos ingresar a la página del CIAP y bueno, hicimos justamente una toma de registros y lo aplicamos a una situación probable más actual. O sea que todo el trabajo que realiza el CIAP le sirve para aplicarlo a ustedes más allá de estos cursos a la producción. Sí, sí, estamos participando de las Olimpiadas, así que justamente como propuesta transmitimos esto de aplicar el CIAP en el colegio, crear un usuario y que justamente quienes trabajan en la granja empiecen a incorporar lo que es el CIAP. Gracias. 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 Gracias.